Tras firmar la renovación con el FC Barcelona hasta el año 2017 y otro año opcional, el brasileño Dani Albers afirmó que ha seguido a su corazón para decantarse por el club azulgrana, pese a tener propuestas económicamente superiores. En una comparecencia celebrada en el Camp Nou, el jugador que hace unas semanas aseguró que el Barcelona le había faltado el respeto con la oferta de renovación que le había presentado, explicó de esta forma los motivos por los que ha decidido quedarse en su actual club. Albers también negó que a raíz de las negociaciones tenga una mala relación con el expresidente Josep María Bartomé. El lateral azulgrana también aprovechó la ocasión para quitar hierro a la celebración de su compañero de equipo Gerard Piqué, quien tras la conquista de la Liga de Campeones recordó al cantante colombiano Kevin Roldán y la fiesta de Cristiano Ronaldo. Volviendo a la decisión de permanecer en el club azulgrana, la consecución del triplete, Liga, Copa y Champions ha sido fundamental. Esta situación estaba en la cabeza del brasileño desde el inicio de la temporada por unas palabras que le dirigió su entrenador Luis Enrique. Al principio de temporada, cuando yo estaba, si me iba, si me quedaba, él me dijo una frase que la verdad es que me marcó muchísimo y lo he recordado cuando nomás que el árbitro finalizó el encuentro y que fue, Dani, quédate, que este año vamos a disfrutar. Según el jugador, la oferta del Barcelona no era la mejor que manejaba su agente, pero finalmente prefirió escoger el sueño de reinventarse para que el ciclo ganador del Barcelona se alargue.